Es el último encuentro del año que realizamos como comunidad educativa. Para algunos será un hasta el año que viene, pero para nuestros queridos alumnos de séptimo grado será un hasta siempre. Porque como en un abrir y cerrar de ojos, pasaron ya siete años de aquel día que los recibimos temerosos y expectantes a la mayoría de ustedes. Hoy finalizan su paso por esta institución. Por eso, el corazón de muchos late hoy más fuerte que nunca y los ojos de otros están a punto de dejar caer alguna lágrima. Piensen complacidos en lo bueno del ayer. Sueñen también con las cosas bellas que pueden venir mañana. Pero no se pierdan en el ayer ni en el mañana. Vivan el hoy. Y en este día de sentimientos encontrados, de recuerdos, de encuentros y despedidas, es tiempo, no sólo de agradecer la presencia de todos ustedes, sino y sobre todo de reconocer el apoyo recibido. Agradecer a los alumnos porque son nuestra razón de ser en una época en que los valores parecen ser derrotados por lo efímero y la apariencia. Es necesario enseñarles que la vida vale la pena vivirse, que el precio de la gloria es el sacrificio y el esfuerzo, y que el estudio genera no sólo oportunidades, sino también esperanzas. A las familias, gracias. Gracias por haber confiado en nosotros y servirles de apoyo en sus tareas por ayudarlos a forjar un camino de saberes intelectuales y morales. También por hacerse eco de las necesidades de la escuela, apoyando su quehacer y así hacer posible que se siga construyendo a diario. Un gracias enorme al maravilloso grupo de docentes y no docentes y a los cooperadores que no sólo hacen su tarea, sino que ponen el corazón al hacerlo para que el trabajo diario sea más digno. También debo reconocer y agradecer el valiosísimo aporte y apoyo de otras instituciones, de la localidad, como son la comuna local, Fundación Isabel y Copescrevi. Hasta el año que viene y felices fiestas para todos.